¿Quieres aprender a hacer el drop con patada o el drop con pierna? Quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo se hace. Hola, me llamo Zahida de Danspandemic.com y como te he dicho antes, en este vídeo te voy a explicar cómo se hace el drop con patada. Si no sabes hacer el drop, voy a asumir que lo sabes hacer, pero si no sabes hacerlo, por favor, sigue los enlaces de aquí abajo y busca mi tutorial para aprender a hacer el drop, ¿vale? Porque es fundamental, voy a asumir que lo sabes hacer. Si no sabes hacer este movimiento, de nada, no merece la pena que intentes hacer este vídeo, ¿vale? Entonces, lo que quiero es que pienses, en lugar de llevar la pierna arriba o de levantar la pierna, que cuando vayas a estirar la rodilla, pienses precisamente en estirar la rodilla o en relajar la pierna. Es decir, vamos a ir, uno, cada cuatro, en el número cuatro de cada cuatro que yo hago, de cada cuatro hip drops, voy a estirar la pierna para trabajar un poco la coordinación poco a poco, ¿vale? Entonces, voy a hacer, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro. Presta mucha atención porque es un error común que cuando estiro la rodilla, mi cerebro interpreta que estoy levantando la pierna y entonces levanto la cadera también. Bien, esto es lo que veo muchas veces en clase. Un, dos, tres, esto es incorrecto, ¿vale? Un, dos, tres, y el correcto sería este. Y sigue conmigo, dos, tres, estiro. Y un, dos, tres, estiro, ¿vale? Ahora vamos a hacerlo cada dos, para mejorar un poquito la coordinación. Tómate tu tiempo, no te frustres, si no te sales puedes volver a hacerlo cada cuatro, ¿vale? Uno y dos. Solo estiro la rodilla. Y dos. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. A medida que te vayas a hacer, que te vayas haciendo con él, puedes acelerar la velocidad. ¿Te ha gustado este vídeo? Si te ha gustado, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube, dale pulgarle para arriba a YouTube y vete a mi página web, Zaidadanspandemic.com y suscríbete a mi boletín de noticias porque comparto cosas en los e-mails que no vas a ver en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!